¡Suscríbete al canal! 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 de opción, ¿vale? Bueno, pues aquí estamos y ya hemos pasado el 9 y ahora vamos a buscar el tamarro, ¿Claves se llamaba? Sí, ¿no? Sí, claves. Bueno, pues ya hemos terminado la ruta de las brujas y ahora todavía nos queda un camino medio kilómetro hasta poder finalizar los 9 puntos que teníamos que ver de las brujas ya lo hemos visto, ¿vale? Esperemos que os haya gustado, suscribiros, darle like a la campanita y nos vemos. Y nos vemos en la siguiente ruta. ¿Tenemos esto? Anda, el hotel de los insectes, qué chulo. Sí. A ver, un túnel, a ver, ¿a dónde está el túnel? Sí. Bueno, ¿y este camino es...? Nada, para allá. Vale. Después ya está. Vamos. Vale. Vale. Vale.